¡Somos el sonido 2000 de Tarapoto! ¡Vamos, Julio Tegoso! ¡Esto va para todos los obreros y campesinos del Perú! ¡Somos el sonido 2000 de Tarapoto! ¡Somos el sonido 2000 de Tarapoto! A levantarse y luego a trabajar Sale el sol por las mañanas A levantarse y luego a trabajar Y por aquí viene un nuevo día con mucha alegría Y el pueblo ya se despierta buscando trabajar Por aquí viene un nuevo día con mucha alegría Y el pueblo ya se despierta buscando trabajar ¡Ah, sí, así! ¡El rico sabor! ¡Vamos, Julio Tegoso! Sale el sol por las mañanas A levantarse y luego a trabajar Sale el sol por las mañanas A levantarse y luego a trabajar Sale el sol por las mañanas A levantarse y luego a trabajar Sale el sol por las mañanas A levantarse y luego a trabajar 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 Gracias.